¿Qué es el ser estudiante? Todos y cada uno, el personal también del mismo caso, cada uno de ellos contribuye a una labor fundamental, el ser estudiante. Y el ser estudiante becario es lo mejor. ¿Por qué? Porque son una parte vulnerable de la universidad. Y esa vulnerabilidad la universidad les está correspondiendo. Y el día de hoy, honor a quien merece, nuestros becarios de casas estudiantiles con los mejores promedios. En estos días hemos tenido varios elementos significativos porque festejamos la razón de ser de la universidad, que son nuestros estudiantes. Y cada vez que estamos en un evento de entrega de reconocimientos, un evento con los estudiantes, en realidad es muy emotivo. En realidad, uno se identifica muchísimo con ustedes. Y este esfuerzo que realiza la universidad, este trabajo intenso que realiza la universidad, en todos los sentidos, es cuando se ve cristalizado en algún evento tan significativo para la universidad cuando es de entregar de reconocimientos a ustedes, los jóvenes.